Mira, yo lo que sabía es que en el plan inicial estaba, porque de hecho entrenaron así la semana pasada, Lira como contención fijo, Paul como interior por izquierda y Charlie Rodríguez como interior por derecha. Se cae lo de Paul, viene una herida, ¿no? Así se manejó. La realidad es que tuvo un problema por el cual hubo una molestia. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Y bueno, al final, por eso, ¿no? Termina sin disputar ese partido, ahora el permiso especial, ¿no? Y bueno, escuchaba lo que ustedes mencionaban sobre lo de Paul Fernández, lo que a nosotros, creo que a todos hemos estado preguntando por diferentes fuentes y desde aquí, desde México, creo que todos nos dicen, ¿no? Y todos hemos manejado la misma información, que va a regresar el jugador, que aquí lo tienen contemplado para que regrese a Cruz Azul. Pero creo que ninguno de nosotros tenemos la certeza, porque ya pasó hace dos años y lo compartió otra vez David Espinosa, un tuit que él mismo puso en una conferencia de prensa de Siboldi, donde dio a conocer que se quedaba, ¿no? Paul Fernández en Argentina al negociar después de un permiso, ¿no? De que se va para allá. Entonces, es una situación muy difícil. Yo no sé qué es lo que le convenga más al jugador. Muchos ya están comentando lo que pasó con Paul. Oye, Adrián, y antes de que, antes de esa situación que mencionas, digo también recordando en coberturas que ya hacíamos en el equipo de Cruz Azul, cuando lo del tema Marconi. Me acuerdo mucho en ese momento a Caicinha diciendo, Marconi se queda, Marconi se queda, Marconi se queda, y Marconi se queda, pero en Boca Juniors. O sea, me refiero que a veces todos tenemos la misma información por fuentes, pero puede tener otro desenlace, ¿no? O sea, me parece que lo que yo siempre doy a conocer es que, bueno, tenemos muy buenas fuentes, tenemos información real, pero esa información puede tener otro desenlace, ¿no? O sea, esa es la situación. Y ahí sí ya, pues nosotros no, en el caso de contrataciones, pues como lo decimos, nosotros no ponemos el dinero, no hacemos la negociación. Pero sí, yo creo que nadie hoy, o sea, todos por fuentes, podemos dar a conocer que regresa. Pero yo no he visto, incluso nosotros cuatro y sumando a León, nadie he visto que diga regresa porque regresa y regresa, ¿no? Y te digo algo, Charlie, lo más preocupante en el caso de Paul, yo siento que evidentemente ha tenido problemas muy fuertes. Todos sabemos lo que vivió Paul el año pasado, fue un problema que le sigue afectando muchísimo en el plano familiar. Mentalmente le ha costado mucho eso, pero siento que físicamente, futbolísticamente, ya no está, ¿no? Realmente en Cruz Azul. No sé para la institución que sea lo mejor. Está él sin goce de sueldo en este momento, Paul, por su permiso especial. Yo no sé qué sea lo mejor para la institución y sobre todo también para Paul, ¿no? O sea, realmente continuar en Cruz Azul es lo mejor para todos. A ver, tiene que volver porque dejó al perrito encargado. Eso se los digo de muy buena fuente. Dejó las llaves y el perrito encargado. Como lo comentábamos... ¿Perdón? ¿Es cierto el perro? Es cierto, es cierto. Tiene un perro y está encargado. Te lo juro, no, no es broma. Se van a reír, pero no. O sea, tiene que regresar porque tiene que volver por el perrito que dejó encargado. A ver, lo comentábamos ayer, también lo publicábamos y lo platicábamos así en corto, tiene el permiso especial. Sí lo esperan en el club, pero también son conscientes de que está en libertad de contratarse con otro equipo y por ahí quizás no genere ya tanta molestia esa situación, ¿no? Y da paso a lo que tú dices, Adrián, de que Cruz Azul ahora ya se está planteando planteando qué es lo mejor para ellos y también para Paul, ¿no? Porque es un jugador que no está totalmente a gusto y no tiene nada que ver con la institución, ¿eh? Paul no tiene un problema con alguien del club, no tiene ninguna enemistad. Al contrario, tenía muchas amistades que ya no están. Y quizás por ahí también ese es un motivo, ¿no? Que por ahí un jugador también se pueda sentir un poco distante. Y algo importante, me parece que en el caso de Paul también, es que al final, digo, a partir de ahí se desata todo, ¿no? No le llegaron, digamos, que en esa renovación al precio que pretendía el padre representante. Eso es lo que empieza a molestar al futbolista para que tú lo afectes en tomar una decisión rápida o para que cambie de aires o para todo este tipo de situaciones, lo afectas por el bolsillo. Y esa es la situación y también hay que reconocer algo. También yo creo que se tienen que dar cuenta desde el papá y el jugador que también ya tiene 30 años, ¿no? O sea, no estamos hablando de elementos de 24-25 como son los nuevos jugadores de Cruz Azul. Pero bueno, es algo de lo que a él le ha venido afectando. A mí también tengo esa situación, como lo dice Armando, tiene que regresar porque tiene que regresar. Y también la otra que yo ahí te preguntaría, David, es también de qué forma puede sacarlo Boca si yo no veo, digo que Boca es el que se le ha acercado más y todo, si yo no veo que lo de Pavón se vea encaminado a que venga el fútbol mexicano con Cruz Azul, entonces, ¿cuál podría ser? Porque Boca no va a pagarlo. No, o sea, esto me hace pensar que es una operación aparte, totalmente independiente a lo que ha venido siendo este tema con Cristian Pavón. Pero también hay que recordar la forma en cómo terminó Paul con Boca. No terminó de la mejor forma. Se sabe que ahí las cosas con Juan Román Riquelme no terminaron muy bien, que digamos. Pero parece ser que ya retomaron el contacto. No dudo que ahora que estando allá en Argentina ya le haya llamado a Juan Román para expresarle justamente este deseo de poder llevarlo ya, si es así la intención, o poder negociar algo desde ahora y que en seis meses pueda llegar con la carta libre. Pero la intención es muy firme. La intención es muy firme de Boca. O sea, hemos estado obviamente al pendiente de lo que se menciona ya y tienen muy claro de que es una pieza muy importante para llegar a reforzar de nuevo a este equipo. Así que creo que yo sinceramente veo muy difícil esta posibilidad de que pueda regresar. Ya hemos hablado de todos estos factores y justo hace dos años mencionaba Siboldi que no se sentía cómodo por esta cuestión personal que había pedido un permiso y todo. Perdón por los comentarios. Entonces creo que ahorita... A ver, échate unos. A ver, Esparza, ya échate unos, por favor. Yo también. Yo soy el que no se ha aguantado la risa en la clase. Tú síguele, pero no, los comentarios están... No, yo me estoy explicando para aguantarme, pero es que sí están muy buenos. Obviamente no podemos especular con lo que son los problemas personales de cada individuo. Pero si se trata de algo de consideración o algo que sea serio, pues ojalá que lo pueda resolver de buena forma. Juan Reynoso mencionaba hace días que justamente un problema personal pudo haber hecho que se fuera. Al final lo solucionó y eso hizo cambiar su opinión de permanecer con el equipo. Entonces, pues bueno, creo que será una nueva novela o ya está siendo una nueva novela. A ver, ahora sí. Nada más, y antes de que los leas, nada más lo que creo que hemos dicho todos los reporteros de La Fuente, al final, y yo recuerdo que sí lo aseguré la primera vez, también dije, esto no tiene nada que ver con Pavón, ¿eh? O sea, operaciones independientes 100%. En un momento dado, en un momento dado, por ahí de fin de año, se llegó a hablar de esa posibilidad, digamos, de mezclar, ¿no? Para que, sobre todo para que Cruz Azul pudiera destrabar. Al final eso no pasó y pues no va a pasar. Creo que eso de querer unir esta situación para poder zafar a los dos jugadores, a los dos diferentes clubes, va más en un acuerdo al que pudieran llegar Boca y Cruz Azul, al que no han llegado. Porque los representantes, platicando con los dos, los dos dicen, yo no me meto en la operación, digo, el de Pavón dice, yo no me meto en la operación de Paul. E incluso dice, con ese, dice, yo no me meto porque Paul no vale lo que vale Pavón. Entonces, Pavón vale el doble, no se puede. Entonces, digo, pero sabemos el ego de los representantes. O sea, y si te hablas con el papá de Paul, pues también su hijo es la joya. Entonces, la joya como esta joya que tenemos acá, ¿no? Que no le meriten el apodo. Entonces, me parece que los representantes, es que con Boca se juega mucho con ego, se juega mucho con representantes. O sea, uno lo ve desde afuera y dice, pues qué fácil sería, ¿no? Paul se va a Boca, Pavón llega acá, se le paga bien a Pavón, se le paga bien a Paul, y asunto arreglado. Pero los representantes son muy complicados y los clubes también. No es lo mismo tratar, por ejemplo, Cruz Azul con, ¿quién puedo mencionar? Por ejemplo, Cruz Azul incluso con uno del MLS, ¿no? O sea, en determinado momento, a tratar con Bucky River, que no le zafas uno, más que si eres europeo o si le metes billete. Tal cual, sí, sí, sí.